Señores, pasando en otro ámbito, un franco macorrizzano, primer franco macorrizzano en promocionar su música en Time Square, ¿cómo es? Time Square, Times de tiempo, Villalona, Time Square, ¿tú me entiendes? Así es, vamos a ver. Discoteca, discoteca, manito, mundial, gracias a la bendición de Dios, estamos en Time Square, no es que era un sueño, es una realidad, para que le llegue, manito, trabaja con esfuerzo para que se le dé. Discoteca, manito, mundial, gracias a la bendición de Dios. Ahí está Mecha Corta, nuestro amigo Mecha Corta, de los Rieles, se convierte en el primer franco macorrizzano en promocionar su música en Time Square. El artista urbano dominicano, radicado en Estados Unidos, Mecha Corta, se convierte en el primero oriundo de la ciudad del Jaya en promocionar su música en la famosa Plaza Time Square, en Ciudad de Nueva York. Este nuevo logro es posible gracias a la canción Discoteca, lanzada hace una semana, y que con su colaboración es con DJ Fiti Esqui, de Panamá. Y que se suma a la lista de éxito que ha cosechado el intérprete, a través de la red social Instagram Mecha Corta, dio gracias a Dios y a DJ Fiti Esqui, por confiar en su talento. Jarafiel Peña, nombre real del artista, está trabajando con la música urbana, lanzando en el último año varios temas musicales que han alcanzado la popularidad de las plataformas digitales de la República Dominicana y Estados Unidos. Señores, ahí está. Señores, ahí está. Mecha Corta, Mecha Corta siempre activa con su música. No sé cómo que le dicen así. Señores, llegamos al final de este programa Lozo Sobroso. ahí le dejamos con el vídeo de mecha corte en tal cual señor hasta mañana